En esta lectura que estamos siguiendo, por supuesto que ustedes a lo largo de todos estos días, en estos días que estuve ausente de la Eucaristía, que no compartí con ustedes, hemos venido leyendo el Evangelio de Mateo, Mateo, llevamos por el capítulo 17 de Mateo. Y en este pasaje el Evangelio de Mateo une como dos temas, pudiéramos decirlo de esa manera, une dos temas. El primero, el segundo anuncio de la pasión de Jesús, pasión, muerte y resurrección, por supuesto, el segundo anuncio. Recuerden que el Evangelio trae tres anuncios de su muerte. Jesús anuncia tres veces que lo van a matar y por supuesto también que va a resucitar. Ese es el segundo. Y por supuesto el tema de los impuestos y tasas y esos son temas candentes, doctor. Así de sencillo. Como muchos temas, por supuesto. El primer aspecto, que hoy ya lo hemos tratado muy rápidamente, el tema del segundo anuncio de la pasión de Jesús. Jesús dice en el texto que Jesús y sus discípulos recorrían juntos Galilea. Jesús forma a sus discípulos. Está solo, no quiere que nadie se entere que va con él o que van juntos. Porque Jesús forma a sus discípulos, los está formando, les está enseñando. Y les está mostrando el camino. Les está mostrando el camino. Y por supuesto el camino que no es agradable es el camino de la cruz. Y dice, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El padre entrega al hijo al ser humano. Yo creo que ya lo habíamos hablado alguna vez acá. El padre entrega al hijo al ser humano. Pero no depende del padre que el hijo muera. En últimas, ¿de quién depende de que el hijo viva o muera? Del ser humano. Del ser humano. El padre entrega al hijo, ¿para qué? Para salvar al mundo. Para salvar al mundo. Y se lo entrega. Y mire lo que dice el texto. El hijo del hombre va a ser entregado en manos de quién. Es decir, a usted le ponen algo en sus manos. Y usted decide qué hace con ese algo. No sé si me hago entender. Imagínese de ustedes que yo les doy un arcillo. Y entonces les digo, moldee lo que quiera. ¿Usted es libre de qué? De hacer lo que quiera con ese arcillo. O hace una olleta. O hace un jarroncito. O hace un rostro. O hace una florecita. O hace un carrito. Hace lo que quieras. No sé. Porque le han puesto en sus manitos arcilla. Entonces, el padre ha entregado al hijo en manos de los hombres. Segundo. El hombre decide qué hacer con la vida del buen Jesús. El hombre decide. Es lo que dice el texto. Vuelve y se lo leo. Al hijo del hombre lo va a entregar en manos de los hombres. Lo matarán. Pero resucitaba el tercer día. ¿De qué independió de que Jesús viviera o muriera? Del ser humano. ¿Y por qué? Yo se los he dicho aquí en varias oportunidades. Cuando el poder se ve amenazado. El poder destruye al que lo está amenazando. Así de sencillo. Y cuando el poder se sintió amenazado por la persona de Jesús. Inmediatamente, ¿qué pasó? Lo elimina. Lo elimina. Mire. Y uno mira. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Cuando. Claro que eso, gracias a Dios. No pasa aquí en Colombia. Gracias a Dios, mi doctor. Eso pasa por allá afuera. La China. Como suelo decir. Cuando alguien se ve amenazado por alguien. Amenazado porque es un poquito más inteligente. O de pronto porque es un poco más estricto. Lo elimina. ¿Y cómo lo elimina? Habla mal del pisco. Le levanta chismes. Hasta que le corrió la butaca. Y lo sacó. Esa es la realidad del ser humano. Uno a veces está muy confortable. Eso es. Hoy se habla de las zonas de confort. ¿No? Entonces uno está en las zonas de confort. Y de pronto alguien llega y lo desacomoda a uno. Pues usted tiene dos posibilidades. O se reacomoda. O saca la mano y le pega el pisco que lo está desacomodando y sigue en su confort. Esa es la realidad del ser humano. Bueno. Pues vean lo que pasó aquí. Eliminaron al buen Jesús. Entonces, hay un referente en el obrar. El obrar de Jesús tiene un referente y es la voluntad del Padre. Y el obrar del ser humano también tiene un referente. Ya lo vamos a ver. Segundo gran aspecto. Viene el tema de los impuestos. Miren, Jesús tiene claro dos cositas. Dos cositas. Primero, que Él es el Hijo. Que es Hijo. Y por tanto, es libre. Es Hijo y es libre. Vean lo que dice el texto. Cuando le dicen a Pedro a la sumerce tan churriado, ¿Será que el buen Jesús no va a pagar los impuestos? Estas dos damas que le pertenecen al templo también. Pedro dice que sí. Llegan a la casa, Jesús se adelantó. Y vean lo que dice Jesús. Cuando Jesús llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿A quiénes les cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Entonces dice a los extraños. Entonces dice, pues los hijos están exentos. Jesús tiene conciencia de que Él es, ¿qué? Hijo. Y si es el Hijo, ¿Él está por encima de qué? De todo. Porque yo tengo que pagar impuestos. Si soy el Hijo. Este es una conciencia clara de que Él es el Hijo. Y por tanto es que libre, libre de pagar o no pagar. Conciencia de Hijo y conciencia de libertad. Conciencia de Hijo y conciencia de libertad. Por tanto, ¿cuál es su referente el Padre Misericordioso? Porque si Él se considera Hijo, ¿Tiene que existir un qué? Un Padre. Él es consciente de que Él es Hijo. ¿Hijo de quién? Del Padre Misericordioso. Y entonces, siendo consciente de su identidad, descubre Él que en Dios Él es profundamente, ¿qué? Libre. Descubrir su identidad es ponerse por encima de todo. Es descubrirse libre como ser humano. San Pablo lo va a decir en Galatas. Va a decir, para ser libres, Cristo nos libertó. Por tanto, no os dejes esclavizar por nada. Y solemos escuchar alguna frase que dice la libertad de los hijos de Dios. Pero esa libertad de donde surge de una conciencia clara de quienes somos, es decir, de un referente, la persona de Jesús. Segunda cosita. Estamos en el segundo gran aspecto. Por tanto, ¿qué es lo que va a determinar la manera de obrar del ser humano? ¿Qué es lo que lo determina? ¿Cuál es su referente? Aquí Jesús va a decir, mi referente es que el Padre Misericordioso. A pesar de que yo estoy por encima de las cosas, para que no demos mal testimonio, paguemos los impuestos. ¿Sí estoy siendo claro? Paguemos los impuestos. Miren lo que dice el texto. Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, y trae todo un... todo un armazón, digámoslo así el texto, para decir, de la bolsa nuestra no sale ni cinco pastos sin dos mesas. Y por eso cuenta el texto de que vaya al lago y espere a que el primer pez saque y ábrale la boca y encontrará una monedita paga por ti y por mí. Es decir, de la bolsa del buen Jesús no salió nada, más o menos es la cosa. Esto lo sabe hacer. Muy bien. Pero volvamos aquí. Entonces, mira, interesante, el referente para orar Jesús es el Padre Misericordioso desde su libertad de obra. Segundo, no quiere escandalizar. No quiere escandalizar. Tercera cosita. Ustedes y yo, ¿cuál es nuestro referente para orar? ¿Qué es lo que quiero decir? Nuestro referente para orar no puede ser el mundo. No pueden ser las personas. Ah, es que si este roda porque yo no robo. Es que si este me lo hace yo por qué no lo hago. Es que si este me le dan un chisme yo por qué no le dan un chisme. Sí, estoy haciéndolo entender, ¿verdad? Ah, es que si este es corrupto yo por qué no. En vez de que se lo robo este que tiene tanto, pues yo que no tengo nada, venga, yo saco tajadita aquí. ¿Cuál es entonces el referente de este pisco? El comportamiento de los demás. Usted obra según el comportamiento de los demás. Por tanto, ¿cuál es su referente? Los demás. No sé si estoy siendo claro. Los demás. Ah, es que este, este llegó y me puso, discúlpenme la expresión, ya se me salió, los cuernos. Entonces yo hoy se los hago porque es que me la hizo, me la paga. ¿Cuál es su referente para orar? El otro. Entonces aquí viene otro temita. ¿Cuál es la conciencia que usted tiene de usted mismo? ¿Cuál es su conciencia? Y mi conciencia es que, o yo debería tener clara que mi identidad, yo soy un hijo de Dios. por tanto, mi referente para orar, para actuar, es el Señor, no el comportamiento de los demás. Si los demás mienten, yo no, porque mi referente es quién, el Señor Jesús. si los demás son injustos, yo no, porque mi referente es quién, el Señor Jesús. Ah, es que yo soy bobo. Usted se ha puesto por encima de todas las cosas. Usted es profundamente, ¿qué? Libre. es que este es el problema del lenguaje en nuestra cultura. El problema del lenguaje en nuestra cultura está, mire, es un lenguaje, yo a veces digo que nuestro lenguaje se está volviendo un poquito como inmoral. No es que él sea pillo, no, 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 es que es un vivo de miedo. Si me voy a entender de cómo no es que vamos a subirle como el soldito para que los piscos no hagan corrupción. La ambigüedad del discurso. La ambigüedad del discurso. Entonces aquí viene cuál es nuestro referente. Ah, porque los demás toman, entonces yo tengo que tomar. Ah, porque hoy es viernes, entonces yo tengo que tomar. ¿Cuál es su referente para orar? Y entonces hoy el texto nos dice, mire, usted y yo debemos tener conciencia de lo que somos. Usted y yo debemos ser conscientes y por supuesto cada oyente a la emisora consciente de que somos hijos y como hijos de Dios nuestro referente es el Señor. Y no es caer hasta en la minucia. Yo creo que aquí el problema no es ser cositeros. No, yo pongo ejemplos no es para ser cositero. Lo que trata de decir es, mire, si ustedes y yo nos entendemos como hijos de Dios, podemos tener una actitud en la vida. Una actitud en la vida. Y esa actitud se llama la actitud ¿de qué? De los hijos de Dios. Que estamos llamados a orar de una manera particular como oran los hijos de Dios en la libertad. Y entonces ¿obrar en libertad es ser bobo? No. Porque esa es la otra cosa. No, no es ser bobo. No, al contrario. Es ser consciente de que si el mundo tiene una manera de orar, yo tengo otra manera de orar. Y ser consciente de cómo a veces la gente obra. pero se contabezca con otra manera de orar diferente. Pues hombre, yo creo que nos toca a ustedes y a mí como les decía que el Señor nos ayude para hacer eso. Para tomar el camino que Jesús tomó. Para autoafirmarnos en esta sociedad. Autoafirmarnos en esta cultura. Teniendo clara nuestra identidad. Teniendo clara nuestra manera de orar y en libertad. En libertad de los hijos. Ahora que si se roba lo que usted da, allá ellos verán. Y viene todo el problema, ¿no? De la falta de justicia, de la crisis de justicia, todo esto que inunda. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que tarde o que temprano no hay cita que no se cumpla y deuda que no se pague. y Dios proveerá y que el Señor nos ayude. De esa manera yo creo que podremos construir una cultura y una sociedad totalmente distinta. Totalmente distinta. Donde a nosotros nos jalona, donde la realidad nos lleva a orar, no. Donde nos jalona, donde nos mueve es el amor de Dios. y por eso creamos otra cosa distinta. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a ser conscientes de lo que somos, de nuestra dignidad de cristianos. ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser todos los días instrumentos de tu amor, de nuestra manera de orar y la libertad. Toma nuestra vida, Señor Jesús. Necesitamos de ti, necesitamos de tu sabiduría en el obrar, en el actuar. Que seas tú siempre nuestro referente. Que seas tú siempre nuestro actuar. Toma nuestro Señor en tus manos.